Hola, todo es diseño. El registro de marca Antelimpi es muy importante porque con ello se obtiene la exclusividad del uso comercial de la misma, evitando que terceras personas comercialicen productos idénticos o similares con la misma identidad. En este video te presentamos una charla con César Pérez, licenciado en Derecho, quien nos comparte el proceso a seguir para llevar a cabo dicho trámite. Vamos a escucharlo. Es importante por dos motivos. El primero, protege para que alguien más no la pueda utilizar y para que tú tengas el derecho de utilizarla y exigirle a una tercera persona que la deje de utilizar si es que la está utilizando. Esas son las dos, como los dos factores más importantes de un registro de marca. Que alguien más no la pueda utilizar y que tú puedas utilizarla abiertamente. Hay muchos otros factores como por ejemplo para poder tener una franquicia en el caso de un restaurante o si por ejemplo tus productos los quieres vender en otro estado. Existen también figuras que se llaman licencia de uso de marca que también lo puedes utilizar. Sin embargo, no puedes utilizar nada de estos servicios hasta que no tengas tu marca registrada. Existen tres formas en las que podemos registrar nuestra marca. La primera manera es una marca nominativa que básicamente lo que hacemos es registrar el nombre. O sea, solamente la palabra, letras o números que lleven nuestra marca. La segunda es una marca innominada que lo que registramos es el puro diseño o el imagotipo de la marca. ¿Qué va con esto? Por ejemplo, todos hemos visto la manzanita mordida por ahí. Hemos visto la palomita. Todas estas marcas que tenemos que solamente es un diseño también se puede registrar por sí misma. Y la tercera y que es la más común de todas y sobre todo la que yo recomiendo para todos aquellos que están comenzando en su negocio y que quieren protegerlo es la marca mixta. Esta marca mixta se protege tanto el nombre como el diseño. Supongamos que esta palomita viniera con la palabra en la parte de abajo. Ese diseño completo, tanto del nombre como el diseño, se protege y es el nombre que se le conoce comúnmente como un logotipo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que yo siempre les recomiendo. Pueden registrarlo de las tres maneras, pero todo depende también cómo lo van a utilizar. Sin embargo, lo óptimo es registrar el logotipo. Las gamas de colores y siempre entre esa duda. Oye, es que yo registré mi marca en un color. Ya no lo puedo cambiar. La realidad es que sí lo podemos cambiar. Los colores per se no se pueden registrar. O sea, cuando tú tienes un producto muy específico, una marca muy específica, perdón, y quieres registrarlo de ese color porque hoy, ¿sabes qué? Es que estos son los colores institucionales de mi marca. Te recomiendo que lo hagas y registres tu marca en esos colores. Sin embargo, si tú el día de mañana quieres cambiar los colores, no significa que alguien más no va a poder utilizar esos mismos colores. ¿Me explico? O sea, en México los colores no se pueden registrar. Lo que registramos es el diseño, lo que registramos es el nombre, lo que registramos es todos los patrones específicos que tiene el logotipo o la marca, per se. El momento óptimo para poder registrar una marca es en el momento en que la sacan al mercado. No necesitas tener una empresa, me refiero al papel, a crear una constitutiva de una empresa, una S.A. de S.B. o cuestiones por el estilo. No es necesario estar dado de alta para poder registrar. Siendo una persona física, con CUR, con nombre, con domicilio, con esa información tenemos para poder presentar un registro de marca. Y el momento óptimo es en el momento en el que ustedes se sientan seguros siempre y cuando antes de lanzar el producto. Muchas veces, muchas, muchas veces optan por dejar crecer un poco la marca. Pero ¿qué pasa? Y es un punto muy importante que les voy a decir aquí. Alrededor de más de 100.000 marcas se registran al año. Imagínate, 100.000 marcas al año. Esto quiere decir que se registran alrededor de 300 marcas diarias. ¿Y qué va a pasar? Que dentro de esas 300 diarias o dentro de esas 100.000 que se registran al año, puede llegar a existir una marca que se llame igual o similar a la tuya y por esa marca puede ser que tú no puedas proteger tu marca. Entonces, imagínate la importancia. Puede ser que lances tu producto y al cabo de dos, tres meses, tu producto se vuelve tan exitoso y alguien lo vio y quiso registrarlo y te vas a meter en un problema. Entonces, es por eso que siempre les digo, desde el momento en el que vas a lanzar un producto te recomiendo que lo registres. Obviamente hay veces que por muchos factores no se pueden, pero entonces sí les recomiendo en el momento en el que tengan la oportunidad, háganlo. Porque les pueden ganar la marca y puede ser mayor problema. El instituto como tal que se dedica a la protección de las marcas, o sea, el que nos va a otorgar el título de propiedad de nuestra marca, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Ok? El INPI es el instituto de gobierno que se encarga de darle trámite y de entregarte en un momento dado el título de propiedad de tu marca. La manera correcta que yo les puedo decir, acérquense con un abogado, con alguien especialista en este proceso y que no solamente les haga la solicitud y la presente, sino que también les dé el seguimiento, que esté con ellos acompañándolos en todo su proceso hasta obtener el registro de su marca porque en verdad se les va, se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Hay que hacer una búsqueda de anterioridad de la marca. ¿Ok? Una búsqueda fonética. ¿Qué significa esto? Durante todo el tiempo existen nuevas marcas y nuevos registros que se están obteniendo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo tengo una marca que me gusta, un nombre que me gusta, pero no sé si la marca ya exista o si el nombre ya alguien más lo registró. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que saber es si esa marca la puedo registrar. Y esto se hace a través de este sistema que es buscar la marca, es una búsqueda de anterioridad de marca. ¿Sale? Entonces, nosotros nos metemos a los sistemas que nos otorga el INPI y verificamos esta información. ¿Sale? Es algo que la gente normalmente no sabe. Entonces, hacemos esta búsqueda y ya hacemos un análisis para saber si esa marca se puede o no se puede registrar. ¿Sale? Ese es el primer paso. Una vez después de eso, tenemos que clasificar nuestra marca. ¿Vale? Existen 45 clases en las que nosotros podemos registrar nuestra marca. Y aparte, dentro de esas 45, hay un chorro de subtemas y de subtítulos que tú tienes que ir verificando uno por uno para ver qué producto o qué servicio es el que a ti se te acomoda. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso que tienes que hacer. Hay que clasificar y hay que saber clasificar para poder obtener registro. Ese es el segundo paso. ¿Sale? El tercero ya básicamente es la documentación, hacer toda la documentación necesaria, llenar las solicitudes, hacer los pagos de registro y presentar el registro de la marca ante el INPI. Una vez después de que ya tenemos presentado el registro, si todo lo que acabo de decir lo hicimos bien, si hicimos bien nuestra búsqueda, si hicimos bien nuestra clasificación y presentamos todos los documentos correctamente, ya es nada más cuestión de esperar. El tiempo que el INPI nos otorga y posteriormente a eso, ahora sí, obtener nuestro título de propiedad de la marca. En la vigencia como tal de un registro de marca es de 10 años. ¿Ok? Esa es su vigencia total. ¿Qué pasa? A los 10 años podemos renovarlo por otros 10 años más. Y así constantemente cada 10 años podemos volver a renovar y volver a renovar y volver a renovar hasta que ya no nos interese obtener el registro de la marca. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces a lo mejor y durante esos primeros 10 años la dejaste de usar 2, 3 años y después la volviste a utilizar y así te la llevaste. No importa. O sea, tú tienes 10 años para utilizarla y después de esos 10 años puedes renovarlo otra vez. ¿Sale? Si tú cambias drásticamente el logotipo de tu marca, en ese momento sí te recomiendo que hagas un nuevo registro con ese nuevo logotipo. Sin embargo, si es el mismo logotipo, solamente hay que renovar y renovar y renovar. Entonces, puede durar lo que tú quieras, pero la vigencia como tal es de 10 años. Antes de empezar a diseñar hablamos de logotipo, o sea, de hacer nuestro diseño, nuestro logotipo. Y sí y no, o sea, puede ser, pues como depende. Hay marcas o hay empresas o personas que se enamoran tanto de su nombre, o sea, del nombre, o sea, deja tú el nombre, deja tú el logotipo, el nombre. Si ese es el caso, sí les recomiendo primero registrar el nombre como una marca nominativa, como les había platicado, y ya después registrar el logotipo completo. ¿Me explico? Entonces, sí, ese fuese el caso. Sin embargo, en el momento en el que ustedes están diseñando, si todavía no han lanzado el producto, o todavía no han lanzado la marca, sí les recomiendo que cuando ya lo terminen, presentarlo. Depende de tu visión como emprendedora, como empresaria, como negocio. O sea, si tú dices, oye, es que mi intención es empezar a vender, luego, luego de que saco mis productos, empezar a venderlos en otros países, por supuesto que sí. Ahorita hay un proceso muy padre que toda la cuestión de e-commerce, donde tú puedes vender en Amazon, o puedes vender en plataformas en México, y en Estados Unidos, y en Guatemala, y en Brasil, al mismo tiempo, pues si esa es como tu intención, pues por supuesto, hay que registrarlo en todos los países en los que vas a ir a vender. Supongamos que yo quiero buscar que si existe una marca que se llame Ale Martínez. Entonces, yo pongo en internet, y le empiezo a buscar a ver, bueno, en las plataformas que me da. Ale, y encuentro, oye, fíjate que existen estas marcas que se llaman Ale. Y yo me puedo meter a esas marcas y checar quién es el titular de la marca, cuándo la registraron, si está registrada, si no está registrada, si está en proceso, si está vigente, si no está vigente. Yo ya puedo ahí verificar toda esa información, ¿sale? O sea, de alguna manera sí es pública esa información. César Pérez es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en propiedad industrial, otorgado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. También es especialista en Derecho Tecnológico y titular de Pérez Priego Abogados, con seis años de experiencia. Ha registrado más de 400 marcas y apoya a emprendedores en el crecimiento, formalización y legalización de sus empresas. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡U variation! Gracias por ver el video.